Todo puede ser, por algún billete, de regalo a la vida, con la torre, y con mi torreche, corazón hasta baile, vamos. Peña viene, los muchachos se entretienen, Peña va, Peña viene, los muchachos se entretienen, todo puede ser, por alguna mujer, todo puede ser, por algún billete, de regalo a la torre, y con mi torre, ahora se va acabando. Peña viene, los muchachos se entretienen, todo puede ser, por alguna mujer, todo puede ser, por algún billete, de regalo a la torre, y con mi torre, y con mi torre. pero esta es espectacular Para todo, con su salto, que la policía entró, Nacho y Necio.